El proceso mediante el cual las plantas, las algas y algunas bacterias se utilizan para su desarrollo, crecimiento y producción a la energía de la luz y la transformación en química que hace la materia inorgánica, agua y dióxido de carbono, se vuelve inorgánica, es llamada fotosíntesis. Los estamos de las hojas absorben los gases de la atmósfera, como el dióxido de carbono, y se combina con el agua que hay dentro de las células de las plantas. La fotosíntesis es un proceso metabólico que permite la absorción de oxígeno y este compuesto es indispensable que exista en la atmósfera para que pueda desarrollar organismos y microorganismos aerobios, estrictos o microaerófilos, de tal manera que esta respiración permita un mayor rendimiento energético.